Camillanzamos, dábamos a un alma, por poder y por poder callar. Camillanzamos, dábamos a un alma, 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 por poder callar. ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos en camino a nosotros, el conflicto es uno mejor Y a veces la desconfianza, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso te doy caras Y a veces la desconfianza, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso te doy caras El creyente yo, en la 예ción de queior El corazón no llega a la deseo El creyente yo, en la неción de queior El creyente yo, en la rerota, ya no voy a llorar De gracia y en la frente El creyente yo, en la racia De gracia y en la reborn Si el corazón no llega a la deseo ¡Suscríbete al canal! 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 sé que a veces uno se puede llegar a sentir inmorte porque nada le sale bien o porque en todo lo que hace parece que el Señor no lo responda pero aunque nada te salga bien alrededor tuyo o en tu vida déjame decirte que el Señor está contigo a veces pareciera a veces hasta que el Señor te ha abandonado pero no es así cuando menos vemos la mano del Señor a nuestra vista es cuando el Señor más está operando en nuestra vida así que si nada te ha salido si nada te sale bien déjame te digo que el Señor está detrás de eso mucha gente se ha querido matar mucha gente incluso lo ha hecho porque pareciera que no está el Señor ahí pero Él está operando en ese momento en su vida el Señor no te ha abandonado el Señor no nos ha abandonado mientras no hay problemas más tienes la presencia del Señor en tu vida oh Dios que no se han abandonado sino que se nos conocde y está paterno oh Dios con PREPAR 생각이 si podemos cantar nesta noche oh Diosみ gracias Señor y adoramos Mi corazón te sabes mí, santo eres tú, santo, santo, santo. Mi corazón te sabes mí, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adorará. Mi corazón te sabes mí, santo eres tú, santo, santo, santo. Te quiero utilizar esta tarde, mi corazón te adorará. 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 Y el Señor te dice así, sabes bien a quién te habla el Señor, a quién le habla el Señor. Todo lo que has planeado, todo lo que tenías en mente, no temas en hacerlo, Él te va a respaldar. Él va a cuidar de ti y de tu familia. Él solo quiere que confíes en Él y que eso que tienes planeado desde hace mucho tiempo, solo lo hagas. Él te dice esta noche. Él te dice esta noche, yo te voy a respaldar. Yo estoy contigo. Así como lo estuve con mi pueblo, lo voy a estar contigo. No te ha abandonado. Sabes bien, ¿de quién le está hablando el Señor? Él solo quiere que te entregues y que no tengas miedo en hacer las cosas. Porque el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de Pablo, el mismo Dios de Pedro, es el mismo Dios que está contigo. Dice la palabra que cosas grandes, más grandes harán. El Señor está contigo. El Señor te ha hablado. No tengas miedo en hacer las cosas. La presencia del Señor es algo hermoso. Es algo que no cualquiera puede experimentar. La presencia del Señor rompe todo. Rompe planes sin tu espalda. El Señor ha hablado de su iglesia. Por nuestras fuerzas no podemos hacer nada. El Señor está con nosotros Lo más hermoso